Son los prismáticos, una insignia de observador de pájaros y por supuesto un libro. ¡Bienvenido al mundo de la observación de pájaros! Solo hay que buscar pájaros e ir tachándolos en este libro. Está bien, lo probaré. ¡Oh, un pájaro! ¿Qué tipo de pájaro es, papá? Es un petirrojo. Sí, un petirrojo. ¡Y lo he visto yo! Esto es bastante divertido. ¡Oh, ahí hay otro pájaro! ¿Y qué aspecto tiene? Tiene un pico largo y puntiagudo. ¡Oh, es un pájaro carpintero! ¡Un pájaro muy especial! ¿Me dejas que mire, papá? Sí, Holly. ¡El pájaro carpintero se ha pasado en el gran árbol de los duendes! ¿Zumo de naranja, Ben? Sí, mamá, por favor. ¡Ah! ¡Rápido, todos fuera! ¡Es un terremoto! ¡Es un terremoto! ¡No es un terremoto! ¡Es peor que un terremoto! ¡Es un pájaro carpintero! ¡Oh! ¡Está picoteando el árbol! ¡Ha hecho un agujero! ¡Se han metido dentro! ¡Ah! ¡El pájaro no está en mi piso! ¡Uf! ¡Tampoco está en mi casa! ¡Nuestra puerta está atascada! ¡Espera, hijo! ¡Déjame a mí! ¡Creo que hemos encontrado al pájaro! ¡Mantened todos la calma y que no cunda el pánico! ¡Ah! ¡Mai! ¡Todo el mundo fuera! ¡Sálvese quien pueda! ¡Hola, Ben! ¡Hola, Holly! ¡Se ha metido un pájaro en nuestro árbol! ¡Sí! ¡Yo lo vi primero! ¡Es un pájaro carpintero! ¡Así es! ¡No sabía que vuestra majestad estuviera interesado en los pájaros! ¡Oh, sí!